¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Sniper Clips con The Symphony! ¡Uh, hola! ¡Hola! ¡Y vamos a dibujar! ¡Eso lo hago yo! ¡No lo hacías tú! ¡Soy yo que hice tú! ¡Hola! ¡Hola, hola! La cosa es meterme contigo, los chicos ya lo saben ¡Oye, qué mala persona! ¿Hoy empiezas yo? Sí Vale, pues no mires mis dibujos Está el micrófono delante, no veo nada Pues eso, mira, perfecto Está el micrófono en el sitio adecuado Sí, ¿no? Vale Yo como soy más torpe recortando Mejor te dejo a ti primero que vayas dibujando A ver Ya A ver ¡Metanite! Que no hay metanite ¡Ay, qué pesada! ¿No? No Esto se supone que eran dos patitas iguales Pero ya no son dos patitas iguales Me voy arrimando No te vayas a morir ¡Oh, no me ha muerto! ¡Oh! ¡Hostia! Lo has hecho como muy delgadito, ¿no? ¡Apua! ¡Apua, apua! ¡Madre mía! ¡Qué susto me he dado! Lo voy a hacer con colorcito Para que no te sea tan fácil ¿Tú qué estás pensando? Estoy pensando ¿Tienes cuatro patas o seis patas? Son dos patas ¡Ah! ¡Son dos! ¡Vale! Pensé que tenías más ¿Qué me estás contando? ¿No? ¿Estás pensando qué? ¿Tú muñeco de Minecraft? ¿Qué no me muñeco de Minecraft, hombre? ¡Qué raro! Hoy me han salido los cortes Para la primera ¡Patapón! ¡Ay, pero déjame terminarlo! ¡Perdón! Pero está bien hecho, ¿no? Sí Ahora Es un patapón ¡Patapón! ¡Patapapapapapón! ¿Cómo es que? Me voy a quitar, quitar, quitar Y ¡pom! Vale, me toca Me toca, me toca Ahora, me toca a ti Venga, voy a pasar al siguiente dibujillo Vale Uf, al siguiente Me han puesto los dibujos Yo te aviso Me han puesto los dibujos Que molan, molan Pero son de difíciles dibujar aquí, chaval Que son para volverse locos Tiquitiquitiquitiquitiquitiqui ¿Tengo que pitarlo todo? No, no, no Yo no me voy a molestar hacer un palo Porque luego con el palo No me saben bien las cosas, así que Que no hay que pintar todo No te acabas de decir A tu sitio, a tu sitio No, ya lo hago yo Ya está, ya está, hombre Me he castigado, chicos Me he castigado Que se me ha ido la flapa, ¿vale? No te acabas de decir que no Yo lo hacía para ayudar Quédate ahí, no te muevas Sí Nada de moverse Me pongo a hacer el palito, va Me va a pegar y todo Hombre, se te va a pegar y todo Se parte el culo, ¿eh? Se me va a romper, ¿eh? Lo estoy viendo Ah, pues no, mira, ya he aguantado Míralo, míralo Hoy me he hecho un polo distinto En vez de un cono me he hecho uno con palo, mira ¿Has visto? Ay, pero este sabe muy soso Así mejor ¿Qué es eso, tía? ¿Es Peppa Pig? Sí No sé por qué me ha venido O sea, el azul no se ha cuento de que la has puesto Pero me ha venido ahí a Peppa Pig Vale, hazle los ojitos o algo Espera, espera, espera Yo te ayudo con los ojitos No, ya los hago yo Tú no toques... Pero es que iba a hacer así, mira Venga, va, hazlo tu blanco, va No, blanco Está, los ojitos No, hazlo blanco Blanco, venga, va ¿Aquí? Yo no voy a ver el dibujo de aquí No, a ver si vas a ver... ¿Aquí? No, aquí Ahí Ahí Sí Vale Jala Jala, el otro ahí Jala Espérate ¿Qué vas a hacer ahora? Tudum Los boqueticos Ahí Luego tiene... Pues las orejitas por lo menos, ¿no? Tiene unas orejitas pequeñitas aquí, ¿no? Así Parece Peppa y Pospótamo Pero bueno, da igual ¿Lo puedo adivinar ya o qué? ¿Si quieres? Jajajaja Oye, qué bien te ha quedado Venga Es Peppa y Pospótamo No Peppa Pig Sí Es que las orejas como no había hueco Parece un hipopótamo así como pequeñino Ay Oye, oye Te ha acertado una de las primeras rápido, ¿eh? Porque también es muy fácil Si No tengas arriba Además que no solo es fácil Es que encima los colores que vienen en el nipel Son exactos Son exactos, chaval Buf Este lo voy a hacer La azul atrás es el icono que tiene En el dibujo que yo he escogido Pero también era para intentar Así ¿Cómo se dice? Engañarte Un plátano Así No es Vaya plátano, chaval Ay Vaya plátano Así Wario Wario ¿No? Wario, chaval Es Wario, ¿sabes? No Wario No Wario, no Y este es como así Va a ser un poco raro, ¿vale? Ah, 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 ah El malo de las gemas El malo de las gemas El señor joyero malvado El malo de las gemas El estafador de la joyero estafador se llama ahora también El malo de las gemas Thanos Thanos, Thanos, sí Eh, le he dicho Ay, pero no me has dejado terminarlo porque iba a hacerlo todo guay, mira Bueno, no me voy a molestar hacerle Sí, sí, tú, yo puedo hacer una cosa Espera, 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 yo quiero hacerle dos cositas Una aquí Eso te va a decir yo Esto así, ¿no? Ah, sí La barbilla esa rara que me tiene Me voy a poner la boca así mismo, le voy a poner los ojos así mismo Está como Pero hay una cosa, hay una cosa súper importante que quiero hacerle, ¿vale? Espera, eso es el señor Es que se ha quedado así después de Mola, no, mola Parece, ¿sabes qué parece ahora? La princesa Bulto Thanos No, no, mira, espera Ponle blanco, ponle blanco Espera, espera, que hay que hacerle una cosa importante, hombre Hay que hacerle aquí el guantelete No sé, no me acuerdo qué color tenía las piedras Así que las voy a poner totalmente random, chaval Escucha, una verde, una blanca Sí, 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 pero digo que no me acuerdo en qué posición va cada una, ¿sabes? Ah, vale Dudo que alguien se lo sepa Bueno Sí No dudes tanto, no dudes tanto Que alguien se lo sabe Cuando puedas, ponte la blanca blanca Mira, ¿sabes qué tiene? En vez de tener el guantelete del infinito Tiene el guantelete del horno del infinito Parece que con esa forma que le he hecho Dime, a ver, ¿qué quieres? Blanco Blanco, espera, voy, voy ¿Pero con palito o con circulito? Con circulo ¿Con circulo? Con circulo Los culos seguro que tiene A ver, dime Se pinta encima de lo que has pintado ¿Aquí así? Sí Y en el otro Ay, con lo bonito que me había quedado Espérate un segundito A ver por qué lo digo No me lo pongas pisco, ¿eh? Está en plan de Con qué joyero, ¿eh? Con qué joyero, ¿eh? Estaba Vale, pues estaba a nada de hacerlo, mira Dame solo un segundito, ¿vale? Estaba a nada de hacerlo así Te lo juro porque me muera, ¿vale? Sabes por dónde va el tema, ¿no? Ay, sí Estaba a nada Pero nada Te lo juro Pero he dicho, no, voy a hacer en plan kawaii O puedes hacerlo Oye, pues no me va a ser nada mal el tarot, debo decir Ay, señor Vale Voy con el siguiente Que sepas Que sepas Que sepas Mira, soy un polo de chocolate Sí, ¿no? Soy apetecible Venga, a ver No, mire Pero si no veo nada Solo de tu móvil del revés, tontaca Que voy a mirar Un paso de peatones rosa No Pues podría ser Ah, que lo vas a pintar de blanco Un paso de peatones blanco A ver, ¿eso qué es? What the Ah, que vas a borrarlo Pues no es nada Cuidado como entras Que luego se te rompen Anda Cuidado como entras Por los rectos Para entrar Que luego se te cacharran Anda Vale, a ver What the Reloj Los relojes están mejor hechos que esto Sí Bueno, depende donde los compres ¿Qué es eso? Vale, ahí Más o menos Copos nieve rosa No ¿Es una bici? No ¿Qué es eso, tío? Luego lo arreglo A ver ¿Qué me estás dibujando? Esto abstracto, esto ¡Carnis! No Es que como era abstracto Digo, igual Igual cuela Y es Carnis otra vez ¿Qué se supone? ¿Qué es eso, tía? ¿Qué? Estoy haciendo la manera A tu manera que es Dibujar la punta de la flecha Al final, ¿no? Sí Ah, vale Ya decía yo Ya decía yo No entiendo nada, chaval Si no entiendes nada, mejor No, mejor no Mejor para mí Mejor no Vale, a ver Estoy intentando buscar una forma dentro de lo que no es los rosas, ¿sabes? Fíjate lo que te digo Y yo sigo Y yo sigo borrándote Pero, 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 pero Y ahora se va a dibujar a otro lado Pero, chica, terminó de arriba No sé qué estás haciendo Pero es muy abstracto Sí, sí, tú sigue poniendo líneas Te voy a prohibir dibujar con líneas Todo circulito a partir de ahora ¡No! Dios mío, pero Pero, 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 pero Vamos a ver Vamos a ver ¿Tú ves algo ahí? Sí O sea, tú lo que estás dibujando Se supone que le estás buscando dibujar algo con sentido Sí, yo lo veo ¿Dónde, chaval? Yo lo veo Si no Tú lo verás en tu mundo de yuppie Yo no sé qué hay ahí ¿Qué es eso, tío? Vale, voy a suponer que eso es No, iba a decir que era como un brazo Pero has puesto más líneas Y entonces, claro, ya lo hemos liado ¿Pero qué narices es eso, tía? ¿Me puedes explicar qué es ese dibujo abstracto raro? No, tienes que sufrir ¿Qué te crees, tío? Yo le pongo el Thanos ahí todo facilito Con cara cowboy de Sune Con el guante que me lo podría haber ahorrado, ¿sabes? Y por un tío morado, ya está ¿Me estás contando, chaval? Pero que ahí tiene que estar así Ahí, más o menos No me creo por nada del mundo que me digas Que eso sabes lo que es No sabes lo que es Yo no sé lo que es ¿Qué vas a saber lo que es? Yo no sé lo que es No sé ni lo que estás dibujando, chaval Que sí lo sé Que si ahí no hay nada Si lo más que veo es los rosas de este oscuro Que parece un edificio Ese es lo único que veía ahí Un edificio con la puerta a la derecha Ese es lo único que veo Ese es lo único que veo Ay, que me duele Me duele, me duele, me duele ¿De qué de reírte? Sí A mí me duele de pensar, ¿sabes? A mí me duele de pensar Ese no es nada, tía ¿Qué sí que es? Es un dinosaurio rosas con esquí Y un edificio a fondo, o sea ¿Quién le dice eso, chaval? O sea, ¿tú sabes? Las manchitas hasta que ponen Las manchitas hasta que ponen Las manchitas hasta que ponen Los psicólogos Para saber si estás colgado No veo ya ¿Puedes salir lágrimas? No veo ¿Pero qué es eso, tío? Me rindo Este va a ser el último vídeo Que grabé contigo De Niperclip dibujando, loco Tranquilo, cállatelo Sí, claro Primero va a hacer una forma rara Y la punta de la flecha Y como ¡Ah, es carne y se ven! ¿Sabes? Mira que ahí va blanco Qué monta de risa tonta Verás A ver Hostia Gente, se tiene poco claro Que se lleva todo el día borrando Que no hay manchas, tío Ahí Que no estoy borrando por borrar Tenemos que ponernos tiempo Para estas cosas, ¿eh? ¿Qué narices es eso, tío? De verdad, tío Si alguien en este punto Está viendo lo que es Yo qué sé, tío La leche, chaval Sí, sí, me da silueta Porque yo tengo que saber Qué está pasando aquí, ¿sabes? De momento no sé lo que hay Ahí en la pantalla ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tío? Es un mapa del tesoro, chaval Mira que le falta aquí O sea, lo peor es que Está viendo el dibujo Desde el móvil O sea, yo no sé Qué está viendo en el móvil Pero Yo desde luego no No sé ¿Yoshi Rosa o algo así, no? Casi ¿Es un Yoshi? ¿Es Yoshi? Pero casi Tienes que adivinarlo bien ¿Cómo que bien? ¿Que no lo ha adivinado bien? Yoshi Rosa Sí, pero no Yoshi de lana Sí Eso es Mira, mira, mira Si es Luego me dicen de mi dibujo, chaval O sea, quiero No, saca tu monigote Saca tu monigote Es un Yoshi de la nudo rosa Sí Del mundo del arte cúbico ¿Sabes? ¿Qué mierda me está contando? Eso no es un Yoshi en la vida En la vida Es Es raro como pegarle un padre de raro, chaval O sea, pero ¿Qué es eso? A ver, es un Yoshi La nudo Para hacer la forma de la lana Te echo un boquetito Luego luego yo lo dibujo Y me dice No se parece a Pucu en nada ¿Sabes? Claro, porque no se parece a Yoshi Que flipas Claro, es un Yoshi la nudo Sí, sí, de la nudo de la lana rancia de los chinos ¿Sabes? Mínimo, ¿sabes? Pero es la nudo o no es la nudo Tiene forma de la nudo He visto yo sin mejor hechos en Minecraft ¿Sabes? En Minecraft Pero míralo Pero si tiene la cara mal Le falta costura Sí, tiene la nita Mira, me cago en la leche Va, voy a adivinarlo Porque me están dando cancercito Pobre Yoshi Mira, ¿ves? Ahí Sí, sí, ahora es menos Yoshi que Andy Espera, espera, espera Espera, que tengo que acabar mi obra Cuidado Hombre Mi obra maestra, ¿ves? Está así Porque es de la nita Y tiene los boquetitos De la nita Dios mío ¿Ves? Voy a acabar con el sufrimiento de ese Yoshi, por Dios Yoshi amor fue a punto de morir De lana ¿Ya, no? Sí Dios O sea, mira Te voy a hacer dibujar ahora Picasso se va a quedar corto en la mía ¿Sabes? Picasso se va a quedar en plan de Buah Y yo pensaba que mis dibujos eran raros ¿Sabes? ¿Sabes lo peor que has dicho? ¿Qué? Parece un dinosaurio este Es que tenía como De forma muy abstracta Muy, muy abstracta Estaba pensando Parece un Yoshi Pero yo no veo un Yoshi, tío Quita tus monigotes de ahí Que me ensucian el dibujo, va Hostia, loco Hostia, loco La madre A ver, voy a pintar El fondo de verde Dios Chaval Me voy de la vida, loco Me voy de la vida A ver, tenía que hacer Tenía que hacer Como que estuviera de lanita Pues ponle flecos por los lados No me lo dibujes como si fuera un cuadro abstracto Que yo pensaba que un edificio Era la escaparazón, chaval No sea química Dios mío Voy a dejarlo mejor Pero si ni tú puedes Es de la risa Yo lo he intentado, chicos Sí, buen intento Madre mía A ver, ¿eso qué es? Unas patitas Unas patitas Sí, unas patitas Te quedaría a ti Hostia, me he pasado de grande, chaval Bueno, ahora intentaré arreglarlo Es Mars Espera, que no lo he hecho bien Espera 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 Espera, que es que también lo he hecho bien, tío Tienes que Déjame terminarlo, ¿sabes? Me he costado de reír A ver Esto sí Ay Espera Espera, que todavía no me ha acabado Déjame No, 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 no Espera Espera Que tengo que acabarlo, tía Así ¿Quién es? Mars No, es Mars de lana Dale, anda Joder O sea Yo la Ni siquiera sabes borrar Ya te has acabado ¿Cómo que? Hostia, tío Yo la dibujo súper bien Y siempre dibujo Mi mierda rara Artística extraña ¿Sabes? Hostia, tío Hostia, tío Vale, necesito pintar el fondo Sí De mora Pues lo voy a pintar tú solita Ay, no te enfades Es que mira como te hago yo dibujo Que lo hacéis súper bien Porque te lo hago súper fácil Y tú me haces Yoshi ese ¿Qué es eso, tío? Eso ni es Yoshi ni nada Miyamoto está llorando ahora mismo, ¿sabes? Desde Japón A ver, ese Yoshi está llorando En plan de Yo pensé que era Quack Porque lo hacía que la gente lo tirara a los boquetes, ¿sabes? Y miren Echis y lo supera Madre mía Ay Los colores no pueden ser iguales, ¿eh, chicos? Lo siento Es Yoshi Yoshi monta un carniz Y no al revés No, Yoshi monta un carniz A ver que me dibujas, va Se quedará por siempre Esta sensación Hostia La leche, tío Me va a quedar un Yoshi mono, ¿eh? Mira ¿Tú sabes esto? Desde cuando vienen los niños pequeños Han hecho un dibujo de mierda Y sus padres dicen ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito que bien te ha quedado! Lo voy a colgar en el frigorífico ¿Sabes? Pues sí, te ha quedado muy bonito, sí Eras muy mono Eras muy, muy mono Madre mía Un Yoshi del no impresionismo A ver, ¿qué es esto, tío, ahora? Voy a llorar Dale, este chaval Sí, yo también Voy a llorar El Yoshi de antes sí que está llorando, ¿sabes? Pero muy fuerte, además Vale, es un señor con... Bueno, no sé si es un señor O es un dinosaurio O que nadie dice eso ¡Oye, ya vale! Bueno, me voy a esperar que dibujes un poco más ¡Greninja! No, ¿no? No ¿Ah, cómo no has dicho nada? Igual lo has adivinado y lo has petado No, no lo has petado ¡Puchu, puchu, puchu, puchu! Vale, a ver A ver ¿qué es eso? De momento me da muy mal rollo, ¿sabes? Porque veo muchas cosas de carne rara ahí Si es carne, ¿sabes? Porque me he dicho que los colores no pueden ser los mismos Ya, ya Vale, son dos personajes Creo ¿Son personajes? Nunca lo sabrás A esa va de blanco O lleva un algo blanco No, va de blanco O ese ¿Qué es esto, tío? Este dibujo es raro, ¿no? Igual te voy a dejar usar las rayas, ¿eh? A ver Sí, no, las rayas Sí, sí, eso Ay, espera, que lleva un blanco ¿Ahí lleva un blanco? ¿Pero eso es algo? ¿Qué le ha pasado en la mano? Porque es una mano, ¿no? Creo que no lo sabrás No, no, crees Que no lo sabré nunca Te lo puedo asegurar que no ¿Qué acabas de dibujar ahí? Por el amor de Dios No entiendo este dibujo No entiendo este dibujo Pero para nada Pero que aquí también va esto, sí Y ahí veo dos alguien abrazándose Es lo que veo Dos alguien Uno de negro Con las manos muy largas raro Y la de rosa Que también va con muy Y tiene algo raro ahí abajo De color rojo, no sé por qué Eso es pelo, ¿no? Madre mía El pelo del espectro, un chaval Estoy hecho con rayitas, ¿sabes? Oye, no me toques la nariz Vale, ojo Ojo Sailor Moon No ¿No? Mierda ¿Por qué tiene eso de abajo rosa O rojo? ¿Qué es esto, tío? Vale, son como unas cintitas Y algo rojo Un adorno Una faldita roja O algo así No sé qué es lo de atrás Eso sí que no lo sé Ojo Tiene una espada láser Bueno, espérate Hasta que le ponga la punta de flecha Ojo Cuando le ponga la punta de flecha Entonces diría que es una espada láser ¿Qué es esto, tío? ¿Tiene un palo? No serán Kirito y Asuna ¡Sí! ¡Vete a tomar por saco! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Y ese brillo? Sí, la punta de flecha, ¿no? No No, no Ah, es que en el dibujo tienen como fuegocito y brillitos Vale Vale, venga, va Kirito y Asuna en el desvuelo online de Atari ¿Vale? Cuidado, no me pintes, anda Eh, ¿has visto qué guay me ha quedado? Sí, sí, vamos Te ha quedado genial Yo después del Kirby, lo siento El Kirby, el Yoshi ya Ya no puedo decirte que nada te ha quedado bien Lo siento Oye, pues me ha quedado un Yoshi bien majo Bien majo Sí Bien majo A ver, está así Venga, tú último, eh ¿Mi último ya? Sí, yo no tengo uno más Vale, vale, vale Espero que no hayamos repetido No, no repitimos, tranquilo ¿Qué es eso? Eso es una cosa Aladín Sí, Aladín 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 Bomba Hasta aquí No te podrás quejar Los chicos me los han puesto fáciles para ti, eh Puesto fáciles Tía dos leches Te la han puesto fáciles Waluigi Que no es Waluigi No es exactamente así lo que tiene Pero bueno Voy a poner unas cositas así Se hace lo que se puede, ¿vale? Se hace lo que se puede, ¿no? Tú tendrías que saberlo mejor que nadie Anda No me vengas, no me vengas Lluvia Sí De FeliTail Sí, claro Alguien más con pela azul Piensa ¿Qué color lo ponemos nuevamente de carne este, no? No El rosa o el marrón Si el personaje no tiene nada más Le voy a poner este Que el otro quedaría muy feo No lo sabes todavía Estoy pensando, estoy pensando Van a ver ¡A maldito! ¡Francesca! Sí, Francisca ¡Ja, maldita! ¿La has adivinado? Le voy a poner aquí la solapita esa que tiene ¿Virti? Y ahora, mira Y ahora le podemos dibujar La pistolita de agua Parece que está así enganchada en el marquito A la pistolita de agua Vale, me toca, me toca Espera, espera Ya está Ah, es verdad que parece que está enganchada en el marquito, ¿eh? Me toca, me toca Último mío Buah, verás Voy a abrir mi mente Abre tu mente Abre tu mente ¿Te ayuda a pintarlo todo azul? Si quieres Bueno Así no prolongo mi sufrimiento Tengo que abrir mi mente mucho Sí, abrila bastante Espérate, que va a ser más abstracto que los anteriores, ¿o qué? Un poquito Hostia, chaval Pinta tu azul verde también, ¿no? No Vale, esto va así Vale, y ahora iría A ver, esto iría así Vale Vale Madre mía, tu pulso Madre mía Se supone que se tenía que ir bordeándolo verde Eh, no Ah, vale Es agua, ¿no? Sí, pero no Sí, pero bueno, da igual, está bien así, ¿no? Sí, está bien así Vale Yo, claro Yo soy feliz Vale Me alegro que por lo que uno no lo sea A ver, ¿qué vas a dibujar? Me va Yo soy feliz Espérate, me voy a poner así No mires mi pantalla Que no puedo mirar nada Solo veo el canto del móvil Vale ¿Qué te has pensado que tengo yo? Si tengo una vista de mierda Vamos allá A ver La princesa bultos No Nessie Oye, Nessie, ya debajo del agua Bueno, podría estar asomándose ¿Sabes? ¿Se irá? Claro Una nube tóxica El virus symphony No, porque el virus symphony es verde Entonces no puede ser virus Ya, ya no lo estoy pillando ¿Pero qué es eso tan largo? ¿El demogorgon? No ¿Seguro? Sí ¿No es nada de Stranger Things? No Ah, pensé que sí A ver Bueno ¿El Ender Dragon? No Ay, yo qué sé Joder Yo qué pensé que lo había acertado ¿Y eso por qué está rosa? Me confunde cuando pintas con las rayas Porque no sé qué nariz está pasando Te sales para afuera Lo rompes todo ¿Colorea con el circulito? ¿What? ¿What? Es un dragón ¿No? No, mire mi pantalla ¿Qué? ¿No estoy mirando tu pantalla? ¿Desdentado? No Es un dragón O un algo volador Que se está cagando mientras vuela Ah, no, vale Yo sé que he visto que cogí el marrón Digo, uy Un dragón ¿Y un árbol? Voy a ser más fácil Si lo hago de otra manera Bueno Depende de lo que tú consideres fácil Oye Me siento un poco ofendida con eso, eh Hombre Que hoy me estás haciendo unos dibujos Que fácil de adivinar No que sean, eh Vaya, vaya Yo que me esfuerzo En hacértelos bonitos Sí, sí El Yoshi te ha quedado genial Ya te lo he dicho antes El Yoshi me ha quedado estupendamente Sí ¿Unas bolitas? ¿No será Bajamut? No No, digo que lo que sé ¡Es el dragón, tía! No, no es el dragón No, eso no son las torres Ah, no, no Son gente, ¿no? Oh, están mirando al dragón Pero es un dragón ¿Es Monster Hunter? Sí Sí ¿Sí? Es la portada del Monster Hunter ¿En serio? Me había pedido a chicos que te dibujaran Dios mío La portada del Monster Hunter A ver ¿En serio se supone que es? ¿En serio? La arquera Y eso se supone que es el Razzalos Porque es un Razzalos, ¿no? Una raga cubana Sí, no hay los pinchos de la cabeza Sí, sí, bueno Sí Y las alas rosas ¿Eh? Espera, ahí me he dibujado un gato Ah, me he dibujado un gato La portada del Monster Hunter Aquí toca la espada Esa grandota Ahí en plan así Sí, que podría ser una espada Podría ser una arpa ¿Sabes? Y aquí va Y aquí es el que usa eso de que hace sonido Aquí Es que es un gato Que no es un gato Hombre, no, que no es un gato esto Ni poco Que no es un gato Que es una persona Mira la pierna Ah, bueno, puede Ah, bueno, puede Ay 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 Te borro, que te borro el dragón, ¿eh? Ve adivina de una vez Esto es muy fuerte Porque ya no es ni personaje La portada del Monster Hunter World ¿Sabes? Ahí en nada Me voy a poner por ello a dibujar portadas ahora, ¿sabes? ¿Verdad? Qué rico Te lo borro Pues nada, chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que puedes suscribiros a los canales Que nos puedes seguir en Twitter Y no te enfades Porque yo solo he dibujado las cosas que han pedido los chicos Pero tú has visto ese Yoshi No estoy enfadado Me he reído mucho Pero tú has visto bien ese Yoshi Era súper mona Mira, te reto a poner ese Yoshi en la miniatura Y a ver si alguien te pone que viendo la miniatura había visto al Yoshi Pero Yoshi sin las líneas Sin delinear Iba a poner a los de Shao Ah, pues póngalos de Shao Venga, que también son finos Ya veré que pone Ya veré que pone Así que nada, chicos Recordad que nos podéis dejar en los comentarios más personajes o cosas para dibujar Personajes 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 Que mola, claro Que mola Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!